Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yudy Piyaca y bienvenido a otra nueva entrevista más. Hoy tenemos a un creador de videos de Ayacucho, tenemos a William N. ¿Qué tal? Bienvenido William N. Hola, ¿cómo están chicos? Soy William N. Soy el creador de contenidos de Ayacucho. Hacen mis nuevos videos de Comedia Improvisada. Oh, qué bonito. Sí, justamente chicos, le he traído a él para que nos hable un poquito de cómo es crear contenido porque detrás de todo esto hay muchas cosas que se tienen que realizar. Incluso hay personas que quizá dicen, ¿no? Simplemente graban y no hacen nada más, no. Sino que detrás de toda la grabación hay muchas cosas detrás. Entonces, nuestro querido amigo William N., que es creador de contenidos de Ayacucho, nos va a contar un poquito sobre eso. Pero primeramente quisiera saber sobre ti un poquito, William. A ver, dime, ¿para ti quién es William? William. ¿Es tu nombre verdadero? ¿Es un nombre artístico? Ah, bueno. William N. es mi nombre real. También yo estoy viendo como un nombre artístico en las redes sociales. Ya tengo una cierta cantidad de seguidores con ese nombre. Y mi nombre real es William Jonathan, que es aboma. Soy natural de Kimbir y Jusco. Y ya, como bueno, ya fabrico bastante tiempo. Este, creación de videos, me lancé el año pasado. Porque a veces me gustaba, ¿no? Me gustaba la creación. Entonces, ya me lancé a crear un página de acá. Ah, mira, qué bonito, William. Entonces, es que eres natural de Kimbir y Jusco. Aunque le corre la sangre cusqueña y ayacuchona también. Él es un nuevo creador de contenidos aquí en Ayacucho. Y espero que también lo siga. A ver, William N. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? A ver, a ver, chicos, me pueden seguir en la página web. A ver, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que grabaste y en qué te estudiaste? Lo primero que has grabado para tu contenido. Como sabemos, eres nuevo y listo, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Ah, bueno, el primer video que hice para mi contenido de Cáscina es que grabé en un local de mi hermano menor, que está acá por Díez San Cristóbal. Tiene una cámara muy saludable. Y ahí me lancé. Ya tenía nociones de grabar. Ya como ya había visto, como grabaron, me presenté en el que estaba practicando. Y ahí me lancé. Ya hasta tuve errores, 60 errores. Todas las cosas de los errores aprendí. De mi primer video, lancé saliendo con varias chicas. Estaba conocido en el estilo. Ah, ya. En fin, el video de saliendo con varias chicas. No es cierto. No es cierto. Esa clase. Ah, muy bien. Si no, ahí nuestro pedido nos vota. Ahí nos vota. Ahí me salió, claro, no tan bien la vida. Ahí empecé a mejorar un poco más y más. Y ahora en esa etapa de mejorar la edición. Bueno, chicos, como les decía, ¿no? Tenemos aquí a un joven talento que está involucrando al mundo de la creación de videos, William. Y muy agradecida contigo por tenerte aquí en un espacio que tú y mi piata. Y también siempre agradecer a nuestro público, ¿no? Que nos sigue y comparte nuestros videos. Siempre muy agradecido por ellos, ¿no? Sí, William. Y gracias a ustedes por la invitación que nos hiciste llegar. Me siento muy agradecido. Y sí, en efecto, a veces, a lo mejor tenemos que agradecer a nuestro público en general. Porque gracias a ellos siempre que nos llegamos a hacer poco a poco. Sí, siempre, ¿no? Bueno, William. Creo que estamos pasando como despidiéndonos, chicos. No se vayan. No nos estamos despidiendo. Solo estamos iniciando. Estamos dando la parte introductoria. Ahora sí, miren. Cuéntame, William. ¿Cuál han sido tus experiencias? Porque he estado viendo que también han estado participando en los elecos de Don Andrés. Y entre otros, estos también, que lejos que hay aquí en el curso, que ellos también son creadores de contenido, ¿no? Y es que saludarles a ellos también porque también he tenido la oportunidad de entrevistar a Don Andrés, a Paz Pincha, que es su pareja. Y pues cuéntame cuál es la experiencia en el trabajo de equipo con ellos. Y también, aparte de ellos, ¿con quién más has grabado? ¿Qué te ha ayudado para que tú inicies con esta nueva etapa, ¿no? De crear contenido. Ah, bueno. Lo que estoy que conozco sea, bueno, Dios, y yo soy el presidente de Don Andrés. Una buena persona. Don Andrés, sé que es un álbum de Dios. Gracias a ti. A veces, gracias a ti lo que estoy emprendiendo en las redes sociales. Y nunca voy a dejar de agradecer. Yo conocí a Don Andrés, yo era un seguidor. Ah, el seguidor de Don Andrés. En una ocasión me encontré en un parque y le atreví a decirlo que yo la parí en el que Dios. Y él aceptó y ya empezamos a contactarnos. Y una buena experiencia, ¿no? El trabajo en equipo, apoyo mucho entre todos, el elenco. Y así. Y nada, si no está participando en los otros, la de escucharnos, que estamos entrando con Tigo Tito, con Paciñato, con Michael Wanda, que está cayendo en el video, con Camilito, con Braia, con todo el elenco. Nos pondremos con una familia que nos han sacurado bastante para poder emprender en las redes sociales. Ah, qué bonito, mira, el apoyo mutuo acá entre ayacuchanos es muy bueno, ¿no? Y qué bonito que ellos tenían el valor de hablarles y de decirles, ¿no? Que yo sé participar en su elenco. Yo sí no tuve el valor, sí me, casi no necesitaría participar, pero no tuve el valor de decirlo eso. Pero, bueno, de hecho, ¿no? Este, yo creo que de repente había oportunidades. Y también, por eso, no me es lo que es la creación de videos. Y qué bonito juntarse entre ayacuchanos y crear contenido, ¿no, William? Es que buena experiencia que has tenido. Y siempre, ¿no? Y agradecerles con la oportunidad que nos dan. Aquellas personas que crean videos. Crean contenido. Claro, crean contenido, ¿no? William, cuéntame también, este, más, ¿te estás enfocando en lo que es comedia? ¿O quieres también enfocarte en otros temas? Ah, bueno, en mis contenidos que repito, obviamente me estoy dedicando a una comedia improvisada. Pero también tengo en mente, en planes, más adelante, sacando temas de reflexión, hasta temas en bromas y muchos temas que se puedan tocar, ¿no? Con la primera vez que ganar nuestros seguidores, ganar más insoluciones en el público en general. Y les agradezco bastante, ¿no? A ustedes que nos están viendo este video, que compartan cada video que publicamos, ¿no? Este es un apoyo de ustedes, un apoyo muy grande. Y gracias a eso, nosotros empezamos a aprender. Este es un movimiento que estamos haciendo todo el mundo. Claro, muchos dicen que hacer los videos es para publicarlo todo. La publicación es muy fácil, hacer el video. Porque tienes que, para ti, un video terminas horas y horas, ¿no? A veces, por etapa, por etapa, estás ahí que grabas y grabas, a veces no sale bien. Por todas las razones, una y otra vez, una y otra vez las tomas. Así, ya está muy complicadito, pero nada, nada es posible. Es así, complicadito, pero por eso te gusta. Chicos, tienen que valorar a creadores de contenido porque de verdad es muy difícil crear contenido. Y pero gracias a ustedes que nos dan la fuerza para levantarnos y para seguir, estamos ahí. Siempre me agradezco, yo también con el público. Somos pocos, pero de gran corazón, digo siempre, chicos. Bueno, chicos, ahora sí, William, de repente, algo más que tengas que decir o aportar algo. Ah, bueno, simplemente decirle al doctor público en general, ¿no? Porque hay muchos talentos, hay muchos jóvenes en nuestra ciudad que quieren emprender en las redes sociales y ser influencers también. Claro, tienen que lanzarse, tienen que atreverse para poder iniciar. Una vez iniciado, recién vas a poder ver tus resultados. Si no te lanzas, no vas a poder cómo comenzar. Así es, los jóvenes hacen que están comunicados para que puedan dedicarse, o sea, dar esa expresión para que puedan comenzar. En las redes sociales, claro, la tecnología está en punta y simplemente un par de videos que pueda ser una persona famosa. Claro, ¿no? El objetivo es, lo que es hacer, divertir con videos, es divertir a la gente, ¿no? Que está detrás de las cámaras, ¿no? Sí. Entonces, chicos, ya saben, sigan en sus redes sociales como William N. Y, bueno, pues muy agradecida yo también que él haya aceptado la invitación. Estamos aquí para apoyarnos entre hermanos, estamos aquí para apoyarnos entre ayacuchanos. Yo siempre apoyando a los chicos y también, como dice él, atrévanse. Si ustedes quieren crear contenido, atrévanse. Si no se atreven, nunca van a, nunca van a saber si van a llegar muy alto, ¿no? Entonces, que se atrevan, él nos da un bonito consejo, William. Yo muy agradecida que hayan aceptado la invitación. Y también les invito a ustedes que compartan el video y compartan sus videos. Inviten a sus amigos a que le sigan. Y, bueno, también tenemos, vamos a hablar un poquito sobre Melba también, que está infusionando a lo que es uno de los videos, ¿no? ¿Cómo lo pueden buscar a ella? Ah, lo pueden encontrar como NELPSQ. Ah, NELPSQ. Ella es la que te apoya en los videos por ahora, ¿no? Sí, seguramente ella me está apoyando bastante a crear contenidos. Y a veces no, cuando está solo en momentos, a veces es lo que da esas ganas de como guionista que está empezando a crear guionistas para poder desenvolvernos en el momento de la actuación. Bueno, chicos, les invito a que pueden seguir la página de NELPSQ. Entonces, está un desenvolviente creadora de videos. Si les invito a buscar su página, está NELPSQ. Como es, no me lo pueden encontrar y seguirme nada más. Muy bien, chicas. Bueno, eso fue todo con William N. Y ya pronto novedades también con William N. Y con otros amigos más. No se pierdan todo lo que va a publicar él, porque detrás de todo ahí hay un esfuerzo bastante. Un esfuerzo que él está haciendo un esfuerzo grande para que ustedes se puedan divertir detrás de cámaras. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos, William, ¿no? Sí, de antemano también seguirle a la señorita Judy Piotta. Agradecerle por la invitación que nos ha hecho llegar. Me siento muy agradecido, ¿no? Muchas gracias, Judy. Nada más bien, gracias a ti, William. Muchísimas gracias. Y también agradecer al Café Ayacuchano, que siempre nos brinda su espacio, chicos. Ya saben, también agradecer al Café, que también nos trabaja de la mano con el Café Bicentenario. Muy agradecido con aquellas personas. Los dueños son súper buenos. Vengan y visiten al local, porque hacen unos cafés deliciosos. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. William, bueno, decimos adiós, chicos. Cuídense.